La Luisa Moreno, el Luis Señor. Despertar, y así mirar, tan vacío tu lugar, es tan duro el saber, que sin ti, que sin ti no habrá querer. Yo me alejé, sin saber, que sin ti yo iba a sufrir, pues mi forma de vivir, sin que estés, sin que estés, va a sucundir. No hay sentido si no estás, ni siquiera un porvenir, porque lejos sin tu amor, hay angustias y dolor. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura. Estamos haciendo la promoción de que nos escriban su pensamiento, su poema, y nos lo hagan llegar a la calle 2 de abril 465, código postal 59000, de Zaguayo, Michoacán, México. Mándenos su cartita por el servicio postal mexicano, mándenlo, y aquí con gusto lo vamos a leer, o a declamar, según sea el caso. Ah, y gracias porque se siguen suscribiendo a mi canal de YouTube, apoyando a este poeta humilde, a este poeta de Zaguayo. Gracias. Esto es este, lo intitulé, Tus Enojos. Si no me das ya tus besos, yo no los voy a llorar, porque mi alma está llena de tu exquisito, de tu exquisito manjar. Fuiste un arroyo en corriente, un río en desenfreno. Ay, de tu amor estoy lleno, pues de él no soy ajeno. Ay, amorcito chiquito, martirio del corazón, no creas que por tus besos me estoy muriendo de amor. Yo tengo muchas mujeres que se mueren por mi honor, solo que yo ya no quiero, ya no quiero enlodarme por pasión. Mira, te he sido sincero, sin lastimar a tus ojos, me gustan tus labios rojos, y aguantaré, y aguantaré tus antojos. Gracias, amiguitas y amiguitos. Se llama Tus Enojos, este poema. Si les gusta, con gusto se los vuelvo a repetir. Y enviarnos su cartita aquí a la 2 de abril de Zaguayo, Michoacán, México. Vamos con el profesor que nos interprete esta linda canción de su propia inspiración, Alegría, La Briega. Adelante, profesor. Mando saludos hasta Las Vegas, Nevada. Saludos hasta Los Ángeles, California, a ese excelente restaurante Taxco, de los ricos taquitos. Vente, mamita, vente conmigo, sube al caballo, vamos a pasear. Damos la vuelta por el lejido, y al regresar nos ponemos a cantar. Ay, qué chula es la vida en el campo cuando tienes ilusiones de vivir. Y más chula es la vida que tenemos cuando hablamos, cuando hablamos, pensamos en el amor. Vente, mamita, vente conmigo, sube al caballo, vámonos a pasear. Damos la vuelta por el lejido, y al regresar nos ponemos a cantar. Ya la cosecha, ya está en su punto, toda la gente se sale a trabajar, y van llevando canastas llenas, que los camiones van a acomodar. Ándale, mamita, vente conmigo. Si no me das ya tus besos, yo no los voy a llorar, porque mi alma está llena de tu exquisito manjarro. Vente, mamita, vente conmigo, sube al caballo, vámonos a pasear. Damos la vuelta por el lejido, y al regresar nos ponemos a cantar. Vente, mamita, vente conmigo, y al amor, se gana el dinero, y siendo pobre se puede gozar. Vente, mamita, vente conmigo, sube al caballo, vámonos a pasear. Damos la vuelta por el lejido, y al regresar nos ponemos a cantar. ¡Claro que sí, profesor! Esta fue Alegría Labriega, de la inspiración del profesor Luis Moreno Luceñor, que interpretó en su sección musical, aquí de la sección literaria. Bien, pues, saludos. Gracias por que nos ven. Síganse suscribiendo a mi canal de YouTube. Estoy como el poeta de Zaguayo. Buenas noches, saludos, y hasta la próxima.